Y creo a la mujer Nuestra próxima invitada tiene más curvas que la subida para millones Para ella, para ella definitivamente en el amor No hay una mala guerra Ni tampoco una buena paz Por eso se mantiene soltera Aquí está Yavila Reina ¡No vueles más! ¡No vueles más! ¡No vueles más! ¡Chile! 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 ¡Cómo le va mis mujeres de Chile! ¡Oh! ¡Eso me gustó! Muy buenas noches, Antaña, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está? Se da muy bien de negro usted, ¿ah? Muchas gracias, muy bien, usted está estupendo Ay, pero muchas gracias Estamos iguales de negro y negro Iguales de negro, ¿sí? Qué casualidad Bueno Bueno, yo esta noche vengo a hablarles De las mujeres solteras Sí Porque la verdad que ser soltera es un estado Que hay que agradecer mientras se tire Porque después cuando lo perdés, igual lo extrañás ¿Viste? Si ser soltera también tiene su lado positivo Por ejemplo, una cuando estás soltera está más flaca ¿Por qué? Que te vas a cocinar para vos sola Que depresión No da Y aparte que te volvés como vegetariana ¿Viste? Que una come todo con atún Arroz con atún Pideos con atún Pá con atún Atún con atún O sea, son una especie entre foca y ser humano ¿Cachai? Pero que quedás flaca, quedás flaca O sea, divino Y lo bueno de ser soltera es que ser soltera existió de toda la vida El comienzo de los mundos, ¿cachai? Por ejemplo, con la Eva La Eva era soltera Esa ella igual nunca se casó Esa vivía bajo el pecado del concubinato ¿Ah? Pero eso sí A la pobre la asignaron a su pareja La eligieron así a dedo Igual que a los senadores, ¿cachai? No le quedó otra ¿Qué le iba a hacer a la flaca pobre? Pero bueno, ahí estaba la Eva, ¿viste? Pasando la chancho Porque Dios cuando la creó Lo bueno es que no la hizo una suegra Lo malo es que tampoco la hizo a su mamá Entonces, o sea, si ella se choreaba con Adán ¿Qué le podía decir? Ay, ¿sabés qué? Me tenés chato, me voy a la casa de mi mamá Imposible, estaba frita Pero Adán tampoco podía decir ¿Sabés qué, mamá? Me voy a carretear un rato con los muchachos Tampoco podía Porque estaba más solo que parís en las próximas elecciones Claro Pobre, ¿no? Pero bueno Yo le iba a contar un pequeño secreto Cuando Dios creó el mundo El séptimo día Creó a la mujer y al hombre Entonces Dios los reunió y les dijo Les tengo dos regalos Uno es el arte de hacer pipí de pie Y Adán saltó el tiro Yo quiero, yo, yo, yo Primero, yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo le doy primero Yo quiero, yo quiero Ahí partió el pelotudo Me ando todos los árboles El bosque, la playa Haciendo dibujos en la arena ¿Cachai? Si Dios lo miraba como diciendo Muchas gracias Dios lo miraba como diciendo ¿Cómo un hombre puede ser tan gil, verdad? A lo que Eva le preguntó Díaz una pregunta ¿Y qué regalo queda para mí? El cerebro, Eva El cerebro Así que Ahí podemos entender ¿Qué hace la ¡Vamos! ¿Sí, po? Y ahí podemos entender ¿Qué hace una neurona En el cerebro de un hombre? Turismo, po ¿Sabes por qué los hombres Hacen lo mejor que nosotras? ¿Por quién tiene el cerebro de pajarito, po? Sí Con amor Pero en verdad Aparte, ¿saben qué? Hablando de solteras, ¿no? Hay una que era una yegua De la soltera de la historia La Cleopatra Esa era una yegua, te digo Era la reina de las artías La Cleopatra, te lo juro Bueno, la madre le dijo Le dijo una gran frase Le dijo Cleopatra Un buen tan bembe Tira más que no ayute camello Y ella, te juro que le hizo caso Por esa yegua Tenía a todos los emperadores Comiendo en su mano Encima se daba el lujo Darse baño de leche Y cuando se le acababa Tenía 20 babosos que iban Y le buscaban y le traían más ¿Cachai? Si ella era la reina del mundo Ella elegía a quién jotearse Con quién acostarse A quién agarrarse Si la quenita y la que ella Son una pargata Al lado de esta yegua Te juro De hecho Hay una historia Que cuenta Que Marco Antonio Y la pareja de la Cleopatra Venía una vez A una batalla Súper sangrienta Y llega a la casa Y dice ¿Dónde está mi amada Cleopatra? Y le dicen Cleopatra Está en la habitación Con amigdalitis y cistitis Y él le dijo Ay, está haciendo un trío Esa cochina Con esos malditos griegos ¿Lo entendieron? Yo no lo había entendido Cuando lo leí Qué bueno que usted decía Es que mi guionista es hombre Bueno, en fin No, con amor Pobrecita Con amor Escuchame Y el tema Que también O sea Antes de ser soltera Era bacán Pero ahora ser soltera Es un cacho ¿Hay muchas solteras Esta noche? Sí ¿Viste? Si está lleno Chicas Ser soltera a los 30 Es un cacho Yo me tengo que contar frases Que me digan así como Vaya a quedar para vestir santo Así Ya me che Ya Si te van a salir Te era araña Y la peor de todas Cuidadito que se te va el tren A ver flaco A ver A mí hace rato Se me fue el tren Y el maquinista Anda medio curado Anda por temucos Ya se llevo Así que no me jodan ¿Entendés? Es que el men Pasa a mí Lo peor Cuando te juntás Con tus ex compañeras de curso Eso es lo peor Porque las ves Están todas tres Cuatro hijos Y vos con cueva Tener un amigo con raspe Pero si es verdad Está muy difícil la situación Hombre Sépanlo Ustedes están Pero más codizados Que nunca los hombres de hoy Te juro No Pero no es buena noticia ¿Viste? No No se hagan ninguna expectativa Acá les voy a decir Porque es más Cuesta mucho encontrar Al hombre ideal Te voy a decir Y cuando lo conseguís Se transforma con un diploma Tardás años En conseguir uno Y cuando lo tenés No te sirve Ni siquiera para ponerlo de adorno Querido Sí Verdad Y encima Estas llevo que andan casadas Encima tienen las manos a casa Y te sacan pica Así como Y estoy refaccionando Mi casa en la playa Y yo con cueva Tengo un departamento De 15 centímetros En Baquedano Que la vista da Al baño de otro departamento Te juro Si mi departamento Es tan chico Tan chico Que cuando entro del sol Tengo que salir yo Es tan chico Que de mascota Tengo una mosca Te lo juro Otra vez me tiraron Una boleta Por debajo de la puerta Y me alfombraron El living Te lo juro ¿Viste? Pero bueno El que le da Le da ¿Qué le voy a hacer? ¿Viste? Pero eso sí Díganme una cosa Chicas Por más amigas que sean La que está en casa Nunca falta La que te hace El comentario sarcástico La que te dice Yami Otra vez viniste sola No Si me casé Con el hombre invisible Me pasé la ensalada Que tenemos hambre Pedazo de boluda La lata ¿Me entiendes? O O O O O O la otra La otra Que te quiere Te quiere hacer Quedar bien Ante el resto Y te quiere hacer Sentir bien Te sentís pésimo Que te dice Gaia Que rico que estés soltera ¿Caché? Porque podés entrar Y salir de tu casa Y lo hacés que quieras Es súper heavy ¿Será porque tengo las llaves? Ponte tú ¿Ves que a vos Te la quitaron Cuando te casas Te pedazo de macabe A gobernar Qué tanto Loco Indignada Estoy Indignada Por qué situación Además Tus amigas Cuando estás soltera Viste que te presentan Tipo auto usado Ella es Yamila Tiene 33 mil kilómetros Único dueño Pues Está en perfecto estado Lo único que tiene Un poquito rayado El chasis Pero los corentores Que hay ¿Viste? Hoy por hoy Andan en su 4x4 Sacan el codito Para afuera Te echan miradita O sea ¿No se dan cuenta Que los hombres Se tienen que comprar Un burro? ¿Ustedes saben Que hace un hombre Arriba un burro? Es un burro de dos pisos No No Buena onda No Pero es verdad Yo te juro Yo estoy súper bien así ¿Viste? Yo no sé por qué Mis envías Se empecinan En que yo me case En que me enganche con alguien Si al fin y al cabo Y con mucho amor Los hombres son un poco inútiles ¿Viste? Tienen pecho Y no dan leche Tienen pajarito Y no canta Y tienen pelota Y no ruedan ¿Viste? Pero bueno Una igual Una igual es mujer ¿Viste? Una es mujer Y aún así Yo sigo esperando Mi hombre ideal ¿Viste? Yo espero Sí, espero que el mundo llegue Yo estoy súper bien sola Manejo súper bien la soledad Una cosa que No me afecta Te lo juro Pero Es que Te juro que Es que a mí lo que me da lata ¿Cachai? En verdad lo que más me da lata Me da que Como que la sociedad te castiga Por estar soltera a los 30 No te perdonan Que no tengas hijo Te agarran para el deseo Y te empiezan a decir como Ay, vas a quedar como la tía Soltera en la familia O Se te está venciendo El vestido de novia Que tenés la cartera Pero yo igual tengo ilusión ¿Viste? Yo mantengo mi esperanza De la frente en alto Pero yo digo Tiene que existir algún hombre Que se quiera comprometer conmigo Yo pregunto esta noche ¿Hay algún hombre acá Que se quiera comprometer conmigo? Ay, vengan ¿Quién? Ay, Daniela Ay, chicas Vieron que no hay que perder Ay, pero Ay, muchas gracias Ay, gracias Ay, pero muchas gracias ¿Puedo hacer una cosa? Sí Ay, pónganse ahí ¿Me pueden alzar? Un, dos, tres ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí ¿Están dispuestos a estar conmigo Para amarme? Sí ¿En la dicha? Sí ¿En la salud de la enfermedad? Que que la muerte no se pare Ay, pero... Ay, pero... 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 Ay... Son todos los hombres iguales Si yo me pregunto ¿Dónde estás? Amor de mi vida Es la última que yo estoy vacunado No contesté ahora No contesté ahora No me contesté ahora Mejor lo espero en el camarín ¿Auna de esas usted me quiere dar? El sí, digo Buenas noches No, pero no te vayas Me encantaría irme a comerciales Pero no puedo en este momento Pero... No sé ¿Te acompaño hasta ahí? ¿Hasta ahí? Buenas noches